La U en Línea presenta su magazine semanal para toda la comunidad universitaria. A partir de este momento, están en Línea con la U, Faxo Transmite. Con noticias importantes de nuestra universidad, recomendaciones para llevar una vida saludable, lo mejor del entretenimiento, así como lo último del mundo digital y la web. Tú estás sintonizando en Línea con la U. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto es poder saludarlos hoy en esta fecha tan especial, 25 de diciembre. Efectivamente, ustedes lo saben, hoy es Navidad y les deseamos una muy feliz Navidad a todos, a los que ya se enganchan a este streaming y transmisión de su radio y revista En Línea con la U. Seguimos a pesar de que sea hoy una fecha no laborable o tal vez feriado, un día libre. Y es así como les traemos toda la información con el ambiente de paz y amor, que siempre trae consigo la Navidad, junto de la mano de mis compañeras Andrea Jan y María Belén Burgos. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal Francisco y todos quienes nos escuchan en este ambiente de paz y amor? Estamos celebrando, la radio se puso de fiesta por la llegada de nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión vamos a tratar muchos temas, como siempre en su radio revista. Y para salud hemos traído el tema de la hernia abdominal. No se pierdan nuestro programa y bienvenida María Belén, ¿cómo estás en esta fecha? ¿Qué tal chicos? Andrea, Francisco, feliz Navidad. Y para todas las personas que nos sintonizan, a mí en lo personal, me encanta, me encanta la Navidad, el poder compartir con las familias, con las personas que más lo necesitan. Y de parte de todos quienes conformamos la radio, la U en línea, les enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos sintonizan. Y los invitamos a que se queden porque en nuestro segmento de tecnología tendremos un tema muy interesante, así que nuestro programa está recargado de sorpresas. Y para nuestro segmento de entretenimiento contaremos con la presencia de un artista independiente y nacional. Ella es Diana Ávila, quien nos estará comentando acerca de su trayectoria y sus más recientes temas, los cuales ha sacado este año. Los invitamos a que se queden hasta el final de este programa para que la conozcan un poquito más a fondo y también nos estará compartiendo un temita navideño. Ahora comenzamos con la información y nos vamos junto a Laura Lozano, a los estudios de la U en línea, con toda la información de tu comunidad universitaria. Gracias, Fran. ¿Qué tal chicos? Muchísimas gracias a nuestro público que nos está acompañando en esta fecha tan especial como lo es la Navidad. Tiempo para amar, tiempo para reflexionar, para concebir paz y sobre todo para compartir. Y es por eso que precisamente hoy quiero compartir con ustedes las buenas noticias de la UG y adicionalmente la orquesta de cámara de nuestra alma mater les ha preparado una sorpresa. Así que no se pierdan todos estos detalles a continuación. La Universidad de Guayaquil anuncia la tercera etapa del proceso de ayudas económicas 2020 junto con el respectivo cronograma dividido por fases. Para el año 2021 está prevista la revisión de documentos dentro de la segunda fase, a partir del 4 al 18 de enero, continuando con la tercera fase de aprobación desde el día 19 hasta el 21 del mismo mes. Posteriormente se daría paso a la etapa de notificación en la cuarta fase, que tendría lugar el día 22 de enero. Y finalmente culminaría el proceso con la quinta fase de entrega de documentos, a partir del 25 hasta el 29 de enero. Y bien, no se olviden de estar constantemente revisando las publicaciones de la Universidad de Guayaquil, pues de esa manera van a estar muy bien informados. Y por supuesto también acompañarnos en este subsegmento de la comunidad universitaria. Y ahora sí, la sorpresa de la cual tanto les hablaba es la siguiente, y es que gracias a la Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio de la UG, la Orquesta de Cámara ha preparado una pieza musical muy linda, ambientada en esta época navideña, y se llama The First Novel. Espero la disfruten muchísimo y de esta manera damos por culminado este segmento. Los dejo a continuación con esta pieza bellísima. Reportó para En Línea con la U, Laura Lozano. En Línea con la Cámara 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 En Línea con Línea con la Cámara En 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 Línea con Línea con la Cámara lo mismo porque puede pasar o puede haber recidivas de la misma hernia si no ponemos remedio a que la pared abdominal tenga el tono adecuado. Entonces siempre tenemos que intentar, si ya se trata la hernia, conseguir estos dos tratamientos para que realmente sea efectivo. Y agradecemos al especialista Skander quien nos ayudó a comprender más sobre la hernia abdominal. Como ya escucharon muchos de estos síntomas, es la presencia de un bulto en donde puede ocurrir hasta la salida del intestino o la pared abdominal cuando se encuentra muy débil. Es recomendable que ustedes asistan luego de tal vez una cirugía, por este caso hernia abdominal, a un fisioterapeuta para ayudar a reforzar nuestra pared abdominal. Y este fue tu espacio de salud. Soy Andrea Yang y no se pierdan más información relevante en línea de Colombia. Muchas gracias Andrea por todo tu reporte y todos esos consejitos que tal vez nos pueden servir y no, no, no es tal vez, sino que nos sirven, puesto que muchas veces somos inconscientes de lo que nos puede suceder y un chequeo nunca está mal como estas hernias en este caso que muchas veces presentan ya dolores. Así que si presentan tal vez un dolor, no descarten ninguna posibilidad y pueden realizarse un chequeo. De esa manera continuamos con más información y siempre de la mano de María Belén Burgos para enterarnos de todo lo que acontece en el mundo digital. Gracias Francisco. Y hoy en nuestro segmento de tecnología hablaremos acerca si es posible cambiar el color de los ojos. Y es que se ha inventado un láser que puede hacerlo realidad. Los ojos azules siempre han sido un poco atractivo para los humanos. Y aunque no se sabe a ciencia es cierto, ¿qué es lo que los hace tan cautivadores? Algunas teorías psicológicas dicen que las mujeres de ojos azules en las sociedades paleolíticas tuvieron una mejor oportunidad de destacarse en la multitud. Otros postulan que la dilatación de la pupila es más fácil de ver en los ojos más claros. De cualquier manera, solo el 17% de la población mundial tiene ojos azules. El resto de las personas que desean modificar el color de sus ojos normalmente recurren al uso de lentes de contacto. Sin embargo, actualmente se ha desarrollado un procedimiento médico que puede convertir esos comunes ojos marrones en los deseados ojos azules. ¿Qué te parece eso Andréita? ¿Te gustaría poder realizarte este procedimiento y cambiar el color natural de tus ojos por un color azul? María Belén, suena muy interesante lo que nos estás comentando porque yo sí sería partícipe de tal vez cambiar el color de mis ojos. Como siempre uno sueña con tener los ojos azules o verdes. ¿Habría que ver qué tan efectivo es el procedimiento para ver si me lo realizo o no? Porque siempre queda de por medio. Así es Andréa. Realmente hay que ver si este procedimiento también es confiable y cuántas personas les gustaría realizárselo. Y es que esta es una técnica con láser cuyo pionero es el estroma medical. Esa práctica funciona eliminando la melanina marrón que está presente en las capas anteriores del iris. La compañía dice que ha desarrollado un tratamiento con láser que interrumpe la capa de pigmento causando que el cuerpo empiece a eliminar el tejido de forma natural. Mientras que el procedimiento toma tan solo 20 segundos, los ojos azules no surgen sino luego de varias semanas. Estroma Medical querría desarrollar un procedimiento que fuera más seguro, más barato y más conveniente que cualquiera de las alternativas en el mercado. Además, el tablerón médico de la compañía ha dicho que los estudios preliminares demuestran que la cirugía es segura. Hasta el momento, solo 17 pacientes en México y 20 en Costa Rica han sido sometidos al tratamiento. El láser que utilizan es de baja intensidad y solo trata el iris. No entra en la pupila ni trata en ninguna parte del interior del ojo donde se encuentran los nervios que afectan a la visión. Estroma Medical cobraría alrededor de 5 mil dólares por el procedimiento. Sin embargo, algunos oftalmólogos se han pronunciado en contra y afirman que este tipo de procedimientos podrían generar otros problemas al ojo tal como el glaucoma. Bueno, realmente pues este es un tema algo pues delicado al momento de tratar y de pensar, hacerse este cambio de color de los ojos, pero estamos muy seguros que todas las personas que nos sintonizan tienen sus opiniones y nos las pueden dejar aquí en los comentarios acerca de este tema. Continuamos contigo, Francisco. Muchas gracias María Belén por tu nota y realmente qué interesante, qué interesante saber de esta noticia. Y bueno, yo me quedo con lo que dice que la ventana del alma son los ojos. Pues en los ojos, los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se verán reflejada en tu mirada. De esa manera yo me quedo con el color de mis ojos. Y bueno, les recordamos que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales tanto en Facebook, Instagram y Twitter como la U en línea. También en nuestro portal web como faxo.g.edu.es slash la U en línea slash. Y bien, ahora para nuestro segmento de entrevistas, como se los habíamos comentado al inicio del programa, ya está con nosotros aquí esta artista de la cual les habíamos hablado, artista independiente y que está dejando muy en alto el nombre de nuestro país, Ecuador. Me llena de orgullo por presentar a esta artista y ella es Diana Ávila. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra radio revista en línea con la U. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder acompañarnos en este día tan especial. Bueno, me siento muy contenta de poder compartir con ustedes y con la gente que nos está viendo un poco de mi música en este día especial. Muchas gracias Diana por tu presencia. Y bueno, leyendo un poco acerca de ti, me siento identificado, pues me he de considerar un melómano. Tengo una pasión por la música desde temprana edad y de igual manera tú. Y asimismo, también iniciaste tu preparación dentro de este mundo desde muy temprana edad. Cuéntanos un poco más de tus inicios en tu carrera artística y desde cuándo empezaste siendo artista independiente. Ok, bueno, mi amor por la música comenzó, como tú decías, desde muy pequeña. Siempre me gustó cantar. Mi mamá me cuenta que cuando yo era pequeña todo lo veía así como música, todo lo convertí en un micrófono, me ponía frente al espejo y me ponía a hacer como que si fuera un videoclip musical. Entonces, siempre tuve ese deseo de ser cantante. Y bueno, como mis padres vieron esto, siempre me apoyaron bastante. Y a la edad de nueve años tuve la oportunidad de ingresar a un conservatorio de música acá en mi ciudad, en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, comencé a estudiar canto. Después, antes ya hice como que la carrera para lograr sacar un bachillerato técnico musical y me gradué a los 16. También estudié un poquito de piano, que me sirvió bastante para poder componer, hacer mi propia música y poder también acompañarme cuando canto en vivo. O sea, y también cuando subo videos. De hecho, si es que entran a mis redes sociales, pueden ver un poquito de eso. Y bueno, más adelante, ya cuando me gradué del conservatorio, tenía 16 y comencé a trabajar también dando clases de música, clases de canto. A esa edad, súper joven. Y luego pude también seguir, yo sabía que quería ir de la universidad a estudiar música. Entonces, ingresé a estudiar. Se me hizo primero complicado porque es una carrera que no es muy convencional todavía aquí en el país. Bueno, en esa época era más todavía. Entonces, en la búsqueda de las universidades y todo, hasta que llegué a la Universidad Católica, donde dan música, una licenciatura en música. Y, bueno, yo siempre estudié como música clásica, pero cuando ingresé a la universidad comencé a estudiar como que jazz. Entonces, se me hizo difícil al principio, pero después ya como que me encantó y fue mi pasión. El jazz, me encanta. Es uno de mis géneros favoritos. Guau, qué espectacular. Es decir, ha sido toda una vida en relación a la música. Y Diana, además, eres cantautora, compones y realizas arreglos musicales de tus temas inéditos. Cuéntanos también un poco cómo fue este proceso creativo que tuviste para lanzar tu primer sencillo que se estrenó a inicios de este año 2020. Bueno, para poder componer, todo el mundo me pregunta qué haces para poder componer, cómo puedo hacer yo también. Entonces, lo que yo siempre respondo es que es básico tener conocimientos de teoría musical para poder componer, porque ahí no solamente es como que entra en juego la creatividad, sino que también el conocimiento, y así puedes ser creativo con conocimiento, que creo que es como el éxito para poder componer algo, ¿no? Entonces, yo hice esta canción, que fue Solo Tú, el primer lanzamiento que tuve, en el año 2017, me parece. Pero no haya tenido la oportunidad de grabarlo. Primero porque siempre están estas estructuras que uno mismo se pone, estas estructuras mentales, que era como que mi canción no es lo suficientemente buena, o no soy buena componiendo, entonces siempre está esto, de querer ser mejor, de, no sé, yo soy un poco así como perfeccionista, entonces para mí no era suficiente lo que yo había hecho. Y creo que también es un poco de temor que a veces tenemos a mostrar lo que sale de nuestro interior, porque esa canción, todas las canciones que yo compongo son vivencias personales. Entonces, realmente, yo la escribí en el 2017 pensando en muchas personas que ya no estaban en mi vida. De hecho, fue un momento así como nostálgico que yo tuve. Recuerdo que estaba lloviendo, y yo me senté en el piano y dije, quiero componer una canción, y comencé a escribir esta canción. Lo primero que hice fue las estrofas, donde hablo sobre estas personas que extraño, y después dije, no quiero que sea la canción tan triste, porque ya hay muchas cosas tristes en la vida, y quiero como que, siempre busco llevarle un poco de alegría a la gente. Entonces ahí, en el coro, decidí como que enviar este aire un poco nostálgico a algo un poco más alegre. Y, bueno, comencé a grabarla en el año 2019, en el año 2019. Y me tardé un poco porque yo me hago, o sea, yo hago prácticamente todo, creo que eso nos toca a todos los artistas independientes, grabaciones. Entonces, eso fue lo que hizo que me retrasara un poco en la grabación. Pero, bueno, pude grabar dos temas, que son los dos singles que tengo en las plataformas. Y, bueno, eso básicamente. También ir a las redes sociales, buscar los eventos. Creo que los artistas independientes me entenderán que nos encargamos prácticamente de hacer todo. Vaya, es tal como tú lo mencionas. Creo que también el hecho de ser artista independiente te suma a ese extra de trabajo y tal vez de temor. ¿Qué sucede si tal vez no llego a sonar? Y demás cuestiones que se pueden presentar. Y es por eso que también emulo ese dicho que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Al final, te vas a sentir orgulloso y feliz con lo que estás realizando. Qué espectacular saber eso de tu parte, Diana. Y a continuación, mi compañera Laura también tiene unas preguntas. Gracias, Francisco. ¿Qué tal, Diana? Es un verdadero gusto que nos estés acompañando hoy. Y, bueno, desde ya te deseo una feliz Navidad. Algo que tú mencionabas era el otro single que también lo has sacado en este año. Coméntanos un poco cómo ha sido para ti, como artista independiente, enfrentar esta época un poco compleja. ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, muchas gracias, Laura. Qué gusto verte porque ya no me he pensado, pero bueno, te veo recién. Y, bueno, este single también lo grabé en la misma época que grabé el primero, pero lo guardé para sacarlo después. Estaba programado que salga en abril, pero justamente en esa época fue donde más contagios de COVID hubo en el país. Entonces, yo creí que no era pertinente sacarlo porque, bueno, yo también perdí un familiar. Sabía que la gente estaba pasando por muchas cosas difíciles. Entonces, decidí como que posponerlo y lo saqué en el mes de junio. Bueno, y este tema también fue súper especial porque yo lo escribí. Bueno, yo me acerqué a donde el productor y le llevé solo tú y otra canción que había compuesto. Que tú estaba componiendo este nuevo sencillo y le dije a la canción y dime qué te parece y si sería mejor que la grabemos, esta de aquí. Entonces, decidimos grabarla y esta canción la compuse porque estaba pasando por un momento complicado en mi vida. Había pasado por una ruptura con un chico. Entonces, realmente se trata de eso. Es una, o sea, en la canción narro absolutamente todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. O sea, es realmente mi corazón abierto en la canción. Y por eso también da un poco de miedo porque es como que me siento expuesta. Siento que estoy mostrando todo lo que tengo en mi interior. Bueno, entonces, por eso también está como el miedo de, uy, les gustará mi canción, no les gustará. Pero yo creo que eso es lo bueno de también ser artista independiente porque puedes... Ok, ok, entendemos un poco más esa cercanía que nos has brindado porque no todos los artistas revelan esos secretos y su intimidad para poder componer estas canciones. Pero creo que esa es la esencia, lo que le puede dar el toque a un tema musical. Y bueno, esperamos que nuevamente puedas traernos más temas musicales para poder disfrutarlos. Sí, de hecho, el año que viene voy a sacar dos nuevos sencillos que estoy preparando. También unas sorpresas más. Y estoy muy emocionada. Espero que les gusten mucho las nuevas canciones que tengo para todos. Así será. Y en mi caso y en el de Francisco también y de nuestros compañeros que han escuchado tus canciones, pues hemos quedado fascinados. Y de verdad que aparte de tener un tono de voz muy lindo, tus composiciones transmiten mucho. Y bueno, a eso te alentamos, que continúes haciendo lo que te gusta para que nosotros también podamos disfrutarlo así mismo. Muchísimas gracias, de verdad. Es siempre lindo recibir esos comentarios positivos que me alientan a seguir haciendo más música. Dianita, bienvenida al programa En Línea con la U. Te saludo a María Belén Burgos. Y bueno, también me gustaría que nos comentes un poco del mensaje que quiere transmitir este tema Ya No Estás. Bueno, parece que Ana está teniendo un poquito... Ahí sí nos escuchó, sí escuchó la pregunta. Sí, sí, sí. Me preguntas que qué quise transmitir con mi segundo sencillo, ¿cierto? Así es. Ajá. Bueno, realmente esa canción, como les mencionaba hace unos minutos, fue un desahogo para mí. Fue la forma de drenar todos esos sentimientos que me estaban, por así decirlo, como atormentando en ese momento. Fue como un escape, la forma de poder sentirme un poco mejor en cuanto a la situación que yo estaba pasando en ese momento. Entonces creo que eso también me hizo especial a la canción. Qué bonito, Diana. Y de verdad, de parte de todo el equipo que conformamos En Línea con la U, te queremos desear éxitos en este 2021. Pues que todos los temas musicales que vayas a sacar, pues que sean también... Que tengan mucho éxito y las personas lo sepan acoger. Bueno, Diana, a lo largo de tu carrera también has sido reconocida como ganadora de varios concursos, no solo a nivel nacional, sino también a internacional. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de tu palmarés? Bueno, como yo les dije, como en pequeñita, desde los nueve años, uno de los concursos que gané, que para mí fue como el más significativo hasta ahora, poco de 19. ¿Por qué fue tan significativo? Porque era un concurso a nivel nacional, donde participaban las categorías, eran como que adultos, jóvenes, niños, que estaban obviamente en la categoría de niños, y era música clásica. Yo me presenté cantando una canción italiana, y el concurso fue en Cuenca, lo hizo la Orquesta Sinfónica de Cuenca, lo organizó. Entonces, cuando yo me presenté, canté, estaba bastante nerviosa, pero lo supe controlar, y bueno, me dieron el premio, el mayor premio. Es decir, que le gané a los adultos, a los jóvenes. Entonces, hubieron así como personas que decían, ¿pero por qué ella ganó? O sea, solo porque es una niña. Pero el jurado dijo, no, es porque ella supo interpretarlo, y una persona de su edad, que pueda sacar la voz de esa manera, se merece ganar el premio. Y eso a mí me marcó, porque, como les dije, yo siempre he sido así como que dudando de cómo hago las cosas. Entonces, cuando era pequeña, eso me marcó, porque yo dije, realmente personas que saben de música, me están diciendo que yo puedo seguir adelante, tengo futuro. Y creo que también fue como un impulso para que yo siga en esta carrera tan especial, que me gustaba muchísimo desde pequeña. Guau, qué hermoso, qué hermoso. Realmente, como en todo, yo creo que la manera en la que uno lo transmite, esa expresión, es lo que cuenta mucho más de lo que se puede llegar a realizar en dicho momento. Hola Diana, ¿qué tal? Soy Andrea. Y mira, el sueño de todo artista, sin duda, es trascender más allá de las fronteras. Y es tu caso, porque has tenido el enorme privilegio de participar en intercambios culturales fuera del país. ¿Cómo ha sido para ti vivir esta experiencia? Bueno, yo recuerdo que me fui en una ocasión a Perú, donde compartí con personas de una universidad de Piura, de un conservatorio de música de Piura. Y fue muy bonito, porque nosotros interpretamos canciones nacionales, ellos interpretaron canciones nacionales de Perú. Entonces, fue muy enriquecedor también conocer a personas que en esa época eran de mi edad, yo era adolescente cuando fui para allá. Y como tú dices, todo artista busca trascender. En esa época obviamente yo no componía, pero ahora que compongo más, me da muchísimo gusto que, por ejemplo, en mis redes sociales, la mayor cantidad de seguidores son argentinos, chilenos, y siento bastante acogida por parte del público de allá. Obviamente Ecuador también, pero uno siempre busca como que llegar también a otros países. Y he tenido la oportunidad también de, por ejemplo, en Spotify tengo una canción con un cantante mexicano, que tuvimos la oportunidad de hacerlo a distancia. Y fue muy bonito, fue una experiencia muy buena. Estuve con artistas también mexicanos, guitarrista de, ¿cómo se llama esta chica? De Yuridia, de Yuridia. Ajá. Entonces, bueno, también tuve la oportunidad de cantar con un chico de España, que ahora está sacando también sus sencillos, es artista independiente como yo. Y todo esto es una experiencia súper enriquecedora. Todo lo que sea compartir con personas de otros países, hacer, o sea, saber un poco de su cultura, porque obviamente cuando estamos también haciendo el proceso de grabación y esto conversamos, y tenemos la oportunidad de, por ejemplo, saber cómo es la música allá, cómo se mueve el ambiente en su país, y es muy bonito. Qué bueno, Diana. Y desde ya te deseamos muchos éxitos, y sobre todo buscar un poco compartir lo que a uno le apasiona, que es lo que has hecho tú de manera internacional, y que todos escuchen mucho tu música. Así es, Andrea. Y creo que una de las cosas que actualmente nos está abriendo más las puertas es el hecho de poder utilizar las redes sociales de la manera más adecuada. ¿Cómo podemos encontrarte a ti, Diana, en las redes sociales, en las plataformas, para poder disfrutar de tus temas musicales? Me pueden encontrar como arroba Diana Ávila Music. Estoy así en páginas de Facebook, en YouTube, en mi Instagram. Bueno, yo personalmente manejo muchísimo Instagram y Facebook, que es donde hago concursos. Por ejemplo, hace poco hice un concurso que daba dos clases de canto gratis a las personas que contesten unas preguntas, también suelo hacer dedicatorias, conversen las historias. Entonces, a mí personalmente me encanta, me encanta poder interactuar con las personas que siguen mi trabajo. Porque creo que me debo a esa gente que me escucha. Entonces, me encanta saber qué les gusta, qué esperan de mí. Entonces, siempre estoy así como haciendo jueguitos, así que las personas que me quieran seguir para ver más de mi trabajo, ya saben, arroba Diana Ávila Music. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Y sobre todo, resaltar esa parte en la que interactúas con el público. Creo que eso es lo más bonito que un artista puede hacer. Y ahora, centrándonos en este ambiente navideño, ¿qué significa para ti esta fecha especial y cómo sueles compartir la Navidad? Bueno, a mí me encanta la Navidad. Creo que es una de mis épocas del año favoritas. Porque, primero que toda la ciudad se ilumina, y eso da como un aire así todo, no sé, más feliz. Entonces, me encanta, me encanta la Navidad. Y bueno, para mí es una fecha especial también porque es el nacimiento de Jesús. O sea, obviamente no es el día, sino que se conmemora esa fecha súper especial en la que nació el Salvador de nuestras vidas. Y bueno, yo soy muy creyente y sé que todos le debemos algo a Dios porque nos ha ayudado de alguna u otra forma y está con nosotros siempre. Entonces, para mí es una fecha muy, muy especial. Y mi familia nos reunimos y solemos así como cantar canciones a veces. Nos gusta también tomar chocolate caliente. Para mí la parte más increíble de la Navidad también es armar el árbol, ponerle los detallitos con la familia, escuchando música. Creo que eso me llena muchísimo. O sea, me gusta celebrar la Navidad creo que todo el mes con estos pequeños detallitos. Porque ya cuando llega el día es como que ¡eh! Básicamente eso. Qué lindo, qué lindo que nos compartas. Es decir, sobre todo el concepto que tienes de la Navidad. Eso que va más allá de lo material, sino lo importante es poder compartir en familia. Y cómo no agradecer también por el hecho de hoy estar vivos y sobre todo que nos estés acompañando en línea con la U. Y bueno, Francisco creo que también te va a comentar algo. Y bueno, vamos a ver qué sorpresa nos traes, Dianita. Diana, no podemos dejarte ir sin que antes nos deleites con un poco de tu hermosa voz aquí en nuestra radio revista En Línea con la U. No sé si tal vez podrías cantar algún temita tuyo o tal vez algo navideño para armonizar esta radio revista. Creo que sí. Tengo preparado algo. Me está acompañando aquí el guitarrista Eduardo Morillo. Es un guitarrista venezolano que siempre me acompaña en todas mis transmisiones y también ha grabado mis temas. Por favor, Eduardo. Es medio tímido, así que no sé si quiere salir en la cámara a decir hola por lo menos. Que se anime y así también podemos invitarlo a que nos dé sus redes sociales para poder seguirlo y que el público también lo conozca. Ahí lo pueden encontrar en redes sociales como arroba yabalardo. Pregúntenle por qué se puso ese nombre, no sé. No da tiempo, no da tiempo a explicarlo. Es muy larga la historia. Bueno, sí, una idea ya, porque bueno, pues hay que celebrar cómo se ve este día tan especial. Y bueno, es un villancico que creo que todo el mundo se lo sabe. Así que desde sus casas donde nos están viendo o escuchando, los invito también a cantar conmigo esta canción, porque es un día especial hoy. Así que aquí va. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Buena mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad. Neva. Un blanco sueño y un cantar. La nostalgia vuelve a alucinar. Al llegar la blanca navidad. Al llegar la blanca navidad. Oh, blanca navidad. Sueño. 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 Que todo es blanco alrededor. Blanca noche. Sueño. Buena mi mensajera. Sueño. shipman. Tistema. Vuelve a alucinar. Están. annon. Busca. Vuelve al océano Al llegar la blanca navidad Muchas gracias, espero que le hayan cantado conmigo también desde sus casas Wow, qué hermoso, qué hermoso Diana Qué lindo es poder escuchar tu voz y que puedas armonizar Compartirnos en esta fecha tan especial Esperamos que de igual manera puedas aprovechar esta fecha Para disfrutar con tus seres queridos Y aprovechar esta fecha, por supuesto Para conmemorar lo que tú ya mencionabas El nacimiento de Jesús Te agradecemos una vez más Y gracias por haber compartido con tu presencia Junto a tu guitarrista en En Línea con la Bules Agradecemos y que tengan una muy feliz Navidad Muchas gracias por la invitación Les deseo también una muy feliz Navidad Que la pasen lindo con sus seres queridos Y sé que muchas personas también como que tienen esta fecha así Un poquito como de nostalgia como decía la canción Y a esas personas animo a cambiar esa actitud y a estar felices Porque esta fecha es para conmemorar el nacimiento de Jesús Y para estar felices de tener un año más de vida Un año más de que nuestra familia ha podido salir adelante Y sé que ha pasado esto del COVID Que tal vez han perdido muchos familiares Pero los animo a tener una actitud positiva Porque sé que se vienen cosas nuevas Y más que nada si Jesús y Dios está de nuestro lado Muchísimas gracias Diana por tu mensaje Y esperamos contar y escuchar tus temas Aquí en nuestra radio La U en Línea Por supuesto que sí, una muy feliz Navidad Y bien, lastimosamente hemos llegado al final de nuestra radio revista Ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta fecha tan especial Y una vez más, crean o no crean O crean en lo que crean Aprovechen esta fecha como una perfecta excusa y pretexto Para compartir, brindáramos amor y dar paz Siempre tener fe Muchas gracias Su servidor Francisco Gallo se despide Gracias por su gentil sintonía Nos vamos despidiendo Laurita, Andrea y María Belén Claro Francisco Nuevamente le agradecemos a nuestra querida invitada Diana Ávila Por habernos deleitado con su melodiosa voz Y sobre todo por compartirnos este bello mensaje De mi parte les envío a todos mis deseos de amor, paz y prosperidad En esta fecha especial Dios los bendiga y feliz Navidad Andrea Así es chico, una feliz Navidad para todos Y esperamos que pasen juntos sus familiares y ser escribidos Fue Andrea Yang y como siempre los esperamos en nuestros próximos programas Para mantenerlos al día Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han sintonizado Desearles una vez más una bonita Navidad Y un próspero año 2021 Que Dios los bendiga siempre Y que todos los sueños, las metas que se vayan a proponer para este nuevo año Pues se puedan cumplir con la bendición de Dios Se despide de ustedes, María Belén Burgos Una muy feliz Navidad les desea En línea con la U La U en línea presentó su magazine semanal Te esperamos la próxima vez Para que más noticias importantes de nuestra universidad Recomendaciones para una vida saludable Lo mejor del entretenimiento Y las últimas novedades del mundo del espectáculo Gracias por haber estado En línea con la U Faxo Transmite ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!